Oh San Félix, hijo de Sicilia, testimonio del amor de Cristo, amante de la bienaventurada Virgen María, un hermano entre hermanos como San Francisco de Asís, custodio y protector de todos los buscadores de Dios, intercede ante el Padre para regenerarnos, ante el Hijo para salvarnos y ante el Espíritu Santo para santificarnos y conseguirnos, para que contigo podamos alabar al Señor por siempre. Amén.